Música Debería de corazón, de corazón. Pues le quiero dar la bienvenida a todos ustedes, por lo que es especial, a esta jornada de inauguración. Y a todas las personas que vienen fundamentalmente de aquí y tener la oportunidad de participar en este evento. Muchísimas gracias y buenas tardes. Donde necesitamos el sentirnos queridos, el sentirnos apoyados y sobre todo, como decía mi paciente, en el año 93, y vamos a decirlo, pues todos somos jóvenes, en el año 93 cuando yo acudí a aquella unidad, que entonces sí que era una unidad, porque era de Umbra, ¿eh? Nuestra sociedad científica cumple 20 años, que son muchos, muchos. Dos décadas de historia de uno de los colectivos más anegados profesionales de la sanidad pública en la que se fuga, de lo que es aprender día a día de nuestros pacientes, que lo hacemos todos, yo creo que es necesario hacerlo. Muchas gracias a todos y a todos. El salto de calidad que reclaman y al que tienen derecho los usuarios y, en definitiva, los ciudadanos y ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.